Durante la época invernal nuestra piel se reseca y para ello incluir mascarillas hidratantes como parte de nuestra rutina hará que tu piel luzca radiante. Hola bellezas, ¿qué tal? Soy Anet Rocha y en el video del día de hoy compartiré 4 mascarillas super hidratantes para que tengas una piel sana y fresca. Pero antes déjame darte las gracias por seguirme en mi canal ya que hace unos días recibí una notificación por parte de YouTube donde ya cumplí las 500 horas de visualización. Para mi significa muchísimo y eso te lo debo a ti por tu confianza y seguirme. Y ahora sí, comenzamos. Y el primer producto es Cucumber Gel Mask Stream Detoxifying Hydratator de Peter Thomas Roth. Su textura en gel penetra inmediatamente en la piel, limpiándola de suciedad e impurezas del medio ambiente. Es apta para todo tipo de piel, incluso para esas pieles sensibles que padecen algún tipo de rojez o si te expusiste mucho tiempo al sol y deseas algún efecto calmante. Este producto también te va a ayudar a relajar ese ardor por haberte expuesto en el sol. O si llegaste a usar algún tipo de cera para depilarte en el rostro, también te va a ayudar muy bien. Huele exquisitamente fresco y su consistencia pues la verdad es muy ligera, es muy suave. Después de haber lavado tu rostro, la aplicas en la piel y la dejas actuar por 10 minutos y después te vas a enjuagar con agua fría. Acuérdate que si usamos agua caliente va a resecar la piel y además el agua fría nos va a ayudar a cerrar los poros. Este producto contiene extracto de pepino, papaya, manzanilla, azúcar maple, por lo que va a dejar tu piel con una apariencia muy fresca. Lo puedes usar hasta 3 veces a la semana pero como mínimo te lo recomiendo una vez. Y bueno, esta es la presentación de viaje que yo tengo pero en sí viene en un tamaño más grande y lo puedes encontrar en Sephora. Cuesta alrededor de los 55 dólares. En México me parece que está como en 1,270 pesos mexicanos al día de hoy. De cualquier forma en la cajita de información te voy a dejar los links de todos los productos que voy a mencionar durante este video. La segunda mascarilla que es de mis favoritas es la Watermelon Sleeping Mask de Glow Recipe. Esta mascarilla es una verdadera delicia. Voy a procurar acercárselas aquí. Y bueno, huele exquisitamente rico. Su consistencia es acuosa. Permítanme abrirla para ustedes. Y bueno, lo que va a hacer es que se retenga con mayor tiempo la hidratación y el agua para que actúe mientras estás durmiendo. Contiene extracto de sandía, ácido hialurónico y un ingrediente llamado AHA, el cual es una mezcla de ácido láctico y glicólico y peonia. Te la vas a aplicar una vez que hayas lavado tu rostro, te vas a poner una cantidad muy, muy, muy generosa en la piel y la vas a dejar actuar durante toda la noche. Lo que va a hacer, va a actuar como un tipo de exfoliante muy suave, removiendo esas células muertas. Y al día siguiente te la vas a remover con agua y vas a aplicar una toalla para secarte, así dándote golpecitos, no vayas a tallar. Y te va a dar una apariencia mucho más luminosa. Tu piel va a lucir un poquito más clara, más viva y más fresca. Porque remueve todo lo que son impurezas y suciedades. Y otro tip muy importante, por favor retira muy bien el producto. No se te vaya a ocurrir salir al sol con algo de este producto porque te puede manchar. Es apto para pieles secas, mixtas y grasosas. Mi piel tiende a ser un poquito oleosa en lo que es primavera, verano. Y cuando yo uso este producto en esa temporada, me elimina el brillo, me da una apariencia mucho más tersa, me dura más el maquillaje. Y también tiene una acción lo que es desinflamante y te va cerrando los poros. Ahora, tú la puedes usar a cualquier hora del día si vas a tener algún evento así súper especial y quieres lucir muy radiante. Bueno, te la aplicas por unos 10-15 minutos y te la retiras muy muy bien. Aplicas tu crema, tu protector solar, el cual es muy importante. Y aquí te dejo un video donde hablo de protectores solares y puedas elegir el que mejor se adapte a ti. Este producto lo podrás encontrar en la página de Sephora de Estados Unidos o en la página de la compañía Glow Recipe. Y hay dos tamaños de 30 mililitros, es esta alrededor de los 22 dólares y de 80 mililitros que es este que tiene un precio de 45 dólares. Si deseas llevar tu imagen a otro nivel, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis consejos todos los viernes. Y el tercer producto es de Lineage Water Sleeping Mask. Este producto además de ayudarte a hidratar el rostro, va a encontrar un balance entre el matiz y la textura de tu piel. Te va a ayudar a disminuir esas líneas de expresión que aparecen con el paso del tiempo. Le va a devolver la elasticidad a tu piel. Todos estos beneficios mientras estás durmiendo contienen flor de naranja, sándalo y rosa. ¿Puedes imaginarte cómo huele? Ay, es una delicia. En verdad que es un olor muy agradable. Te va a hacer sentir como si estuvieras en un spa así de esos de lujo, mientras te la estás aplicando. Pero, ¡guau! Es algo que mereces tener. Su consistencia es acuosa, pero es menos densa que la de Cloud Recipe. Inmediatamente penetra en la piel y lo puede usar cualquier tipo de rostro. Seco, sensible, grasoso. Es muy amigable para todos los cutis. Muy importante, esta mascarilla, a diferencia de las otras, una vez que nos lavamos el rostro, hay que aplicar una crema hidratante de preferencia de la misma marca como es esta, la Water Bank. Dejamos que se absorba y aplicamos la mascarilla en el rostro. Pero, vamos a dejar que esté así durante toda la noche y al día siguiente nos enjuagamos con agua. Entonces, va primero la crema hidratante de Lineage y después vamos a aplicar la mascarilla, ¿ok? Se recomienda usarse de una a dos veces por semana y el valor de este producto es de los $25 dólares al día de hoy. Los productos de esta marca realmente son de muy buena calidad. Incluso tienen una mascarilla para los labios que se llama Lip Sleeping Mask, donde te van a aportar mucha hidratación. Y aquí te comparto un video donde hablo acerca del cuidado de labios resecos para que también lo puedas complementar con este mensaje que estoy dando. Realmente lo valen, son productos coreanos, así que merece que los puedas probar. Y otra forma muy fácil y práctica de hidratar nuestro rostro a cualquier hora son con estas mascarillas empaquetadas. Hoy en día vas a encontrar de diferentes marcas, son súper económicas, hay desde $29 pesos en adelante, con extractos de frutas, tés, vitaminas. Es importante que conozcas tu piel para poder elegir una mascarilla que te ayude a solucionar o a balancear ese problema y te haga lucir una piel muy fresca, ya que es importante, no solo para estos días, ¿verdad?, de fiestas, sino durante el resto del año. Así que aquí está esta opción. Yo te voy a poner de algunas tiendas que conozco y las puedes encontrar en cualquier lugar. Las dejas unos 10, 15 minutos y listo, las remueves. Hay que leer muy bien las instrucciones porque cada marca maneja diferentes tiempos y rituales. Bien, estas son las mascarillas que yo incluyo en mi rutina de belleza por lo menos una vez a la semana. Date un tiempo, un espacio para ti, para consentirte. Tener una piel muy bien cuidada hará que tu maquillaje luzca perfectamente bien, sin que agregues tantas capas y correcciones. Además, bueno, pues vas a lucir espectacular cuando tengas algún evento. Con el tiempo irás notando esas mejoras en tu rostro y así liberar esa belleza interior que posees. Y bueno, creo que la noche de hoy se presta para que comiences a aplicarte una mascarilla antes de ir a celebrar. Te deseo una feliz Navidad. Estés donde estés, con las personas que vayas a estar. Un abrazo. Muchas gracias. Si te gustó, dale un like. Y nos vemos en el próximo video.